El Congreso Local aprobó el exhorto de la Federación en el Estado y los 103 ayuntamientos de Michoacán presentado por la diputada Brenda Fraga Gutiérrez para que se implementen acciones, programas y políticas públicas para diagnosticar y atender la problemática ambiental, social relacionada con el uso de sistemas de protección anti-granizugos conocidos como cañones anti-granizo. La parlamentaria dijo que en estos distintos estados del país desde hace varios años, campesinos investigadores, académicos han denunciado que el uso de este tipo de dispositivos como son los cañones anti-granizo alteran sensiblemente el ciclo de agua al punto de prácticamente ahuyentar las nubes y con ello la lluvia sobre las regiones en los campesinos laboran para su autoconsumo o producción comercial. Fraga Gutiérrez expuso que resulta necesario que la legislación prevea y disponga adecuadamente lo necesario para proteger y conservar la vida silvestre, el equilibrio ecológico y los recursos naturales buscando evitar que se continúe extendiendo el uso habitual en este tipo de dispositivos mientras sus efectos adversos no estén completamente estudiados, documentados y por lo tanto también debidamente regulados por los distintos marcos normativos que correspondan.